¿Qué tal? Mi nombre es Armando Parry con imágenes de mi compañero Enrique Robles, te presentamos los detalles de lo que ocurrió en nuestra Guardia Nocturna aquí en Tráfico ZMG. Un par de personas caminaban sobre la calle La Piedrera al cruce con Adolfo Ross en la colonia Mesa Colorado en Zapopan, cuando avistaron el cuerpo de un hombre. Tras el reporte, al sitio acudieron paramédicos quienes confirmaron que el hombre de 45 a 50 años no presentaba signos vitales y que se le apreciaba un golpe en el cráneo. La zona fue resguardada por elementos de la policía de Zapopan para las primeras investigaciones. En vía radio se recibe el reporte de un masculino tirado sobre el piso. De momento arriba la unidad, del punto, corrobora masculino. Se pide servicios médicos, ya que se encuentra un lago hemático a un costado del masculino. Al arribo de servicios médicos corrobora el deceso del mismo. Sobre el cráneo se le aprecia un golpe, al parecer un contundente, se desconoce de momento qué tipo. Ya se está solicitando servicios periciales al lugar para lo conducente con el mismo. ¿Se localizan algunos indicios en la escena del crimen? De momento no, hasta el arribo de personal periciales a lo que nos arroja la investigación. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses arribó al lugar para encargarse del traslado del cuerpo a sus instalaciones y así averiguar más sobre la muerte de este hombre. Aparentemente una distracción fue lo que llevó a la conductora de este vehículo a sufrir un aparatoso accidente, cuando volcó sobre la avenida México el cruce con la calle Manuel M. Diegues. Y fue luego de impactarse contra uno de estos volardos que el vehículo terminó volcado metros más adelante. Bomberos y paramédicos se movilizaron hasta el lugar para atender a una mujer de 20 años, quien era la conductora del auto, que afortunadamente resultó sin lesiones. Afortunadamente no cuenta, no tiene lesiones, nos dice que únicamente pues que no vio el volardo y eso le provocó el impacto y después la volcadura. ¿Venía sola? Sí, viene ella sola y pues está, pues más bien está impresionada, ¿no? De la forma que tuvo su impacto y cómo quedó su vehículo. ¿Bajo algún estado de libertad o algo? No, 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 aparentemente no, ninguno, ella está completamente ubicada en tiempo, espacio y persona. En el sitio, bomberos se encargaron de realizar las maniobras de sanamiento, mientras que elementos de la Secretaría de Movilidad se encargaron del trámite correspondiente. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Guardia Nocturna de Tráfico, ZMG, Armando Parra.